Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Vaciar locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor y me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida